Alguien mencionaba por ahí, no sé si fue Roberto Sosa en el caso de la pirámide del Cerrito o fue en su momento Mauricio Curi, que ya estaba en vías de recuperación la cara poniente o le llamamos la limpia de la cara sur de esta esplendorosa pirámide del Cerrito. ¿Qué proyecto hay para esta limpia? Ya concluyó, es una etapa más de la cara sur de mantenimiento que se llevó a cabo en estos últimos seis meses. El arqueólogo ya concluyó esta etapa, fue un proyecto auspiciado por el municipio y pues se trataba de darle mantenimiento a la cara sur. ¿Las demás caras cuándo estarían despejadas, maestra? Todas en su totalidad nunca, porque es parte de como el concepto que tenemos dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de un poco mostrar, en el caso del Cerrito, que el público pueda apreciar una zona arqueológica, una pirámide en concreto, con la limpieza de las caras y la otra, por muchas razones. Uno, para el antes y el después, que se aprecie cómo se puede ver una zona arqueológica, una pirámide con el entorno vegetal. Y por otro lado, porque ahí hay un ciclo de vida de especies, flora, fauna, nosotros. Entonces, eso no lo podemos alterar. La ecología, el medio ambiente está ahí en el entorno y también eso hay que proteger. Entonces, no se va a descubrir las cuatro caras en su totalidad. El proyecto es estos tres que están, sin tener un mantenimiento y también permitir que siga conviviendo la flora y la fauna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!